en la Escuela de Música Municipal. Gracias, Eli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una tarde de un poco de calor, ¿no? Para estar acá en el estudio. En el marco del Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, la oficina de género, cultura, educación, el hospital, la Secretaría de Salud, de manera interdisciplinaria se ha hecho una radio, y la banda municipal, por supuesto, que es una excusa que venir acá también, que solemos venir todos los meses a visitar y demás, hay un trabajo grande acá, ya conocido como trabajo, y vinimos a la radio porque me parece que es un evento para visibilizar la lucha de la mujer y también todo el trabajo que hace la oficina de género de manera simbólica, de acompañamiento, de acompañamiento a un montón de mujeres y familias que no la pasan tan bien. Así que acá estamos y gracias por acompañarnos. Bueno, Camilo, sabemos que hay muchos temas y hay muchas cosas por tocar con respecto, obviamente, a nuestra ciudad. En los últimos tiempos nos ha tenido un poco entretenido el tema de la seguridad, ¿no? Y es uno de los temas que preocupa. ¿Cómo se preparan para este verano? Digo, se vienen los lindos días, las temperaturas más altas, la gente seguramente va a vacacionar mucho aquí, en nuestra ciudad. ¿Qué se espera en cuanto a seguridad para nuestra ciudad? Bueno, ahí me parece que hay varias variables que me parece que la tenemos que pensar juntos, ser muy conscientes y estar al tanto de una situación que no es ajena a la de otras ciudades, pero tenemos que tener también abordarla de una perspectiva local. De la cantidad de habitantes que tenemos alto, que son 40.000, si queremos, el último censo fue hace ya 10 años, tendríamos que haber tenido censo este año, no lo tuvimos por el COVID, pero sí son 40.000. Y normalmente una cantidad de esa gente, que deben ser 7.000, trabaja en Buenos Aires, trabaja en Rosario, estudian en otros lugares. Hoy tenemos, por home office, o por la virtualidad que da la educación, la mayoría de la gente en salto. Lo que hace que no solamente tengamos que disponer mucha más seguridad y la variable fin de año, ¿no? La variable fin de año que parece que este año se vino más fuerte que nunca. Hace que tengamos que disponer más seguridad, como también vamos a tener un montón de otros servicios municipales en un nivel de exigencia mucho más alto. Pienso en el agua, un consumo de agua mucho más grande porque un montón de gente no va a vacacionar o van a venir gente a vacacionar a salto. Un balneario que va a tener una cantidad de gente que va a ser muy exitosa la temporada, pero una cantidad de gente que además hay que disponer de seguridad para eso, de control urbano. Un verano donde va a haber mucho más consumo de agua porque tenemos 7.000, 8.000 personas más acá en salto que se van a quedar acá. Y al margen de eso, notamos una cantidad de construcción de piletas fuera de lo normal, probablemente 70, 80, 90 piletas más. Creo que teniendo una mirada un poco más integral, vamos a tener un fin de año y un verano distinto, ni mejor ni peor, pero me parece que hay que mirar la mitad del vaso lleno. Y ahora si querés pasamos más al seguridad, a tránsito, charlamos un poco de eso. Pero me parece que hay que poder valorar un poco lo que tenemos acá en salto, recién hablábamos y coincidíamos en esto, no quiero sonar romántico con esto, pero enamorarse un poco más del pueblo. La verdad que uno ve como un sector de la sociedad hace cosas que la verdad que son repudiables, y como otro sector, por ahí no acompaña tanto a algo que hay en salto, que es el sentido de pertenencia. Necesitamos que la gente se enamore un poco más del pueblo, que valoremos lo que tenemos, que económicamente nunca paramos, de que no solamente el municipio, porque yo está claro la opinión que tengo del municipio, porque uno lleva adelante una parte de esa gestión, el intendente y cada uno de los funcionarios, pero de que el municipio está haciendo un montón de cosas, pero las empresas, el privado, el comerciante, no hemos ocupado de que todo el mundo trabaje desde el comienzo, hemos sido tal vez aperturistas, las empresas nunca pararon, uno mira por ahí pueblos de la región y están en situaciones económicas mucho más complicadas, y nosotros acá seguimos prestando no solamente los servicios normales que están todos en la calle, sino que podemos hacer obras, estamos haciendo mucha obra, de hecho hoy se inició una obra de cloaca, un ramal muy importante, que son obras probablemente para los próximos años, porque son obras madres, troncales de cloaca, para futuras conexiones, como así también el acondicionamiento y la puesta en valor y puesta en funcionamiento de nuestra planta de residuos clacales para que ande el 100%, digo, son un montón de cosas que en un marco, en un escenario mundial, tan difícil y donde todo el mundo la está pasando o la mayoría del mundo tan mal, acá en Salto no estamos tan mal, más allá de las muertes que tuvimos, que era previsible, que podía pasar, pero me parece que tenemos que tratar de valorar un poco todo lo que se consiguió durante todos estos años, y vuelvo a insistir, al margen de la municipalidad, digo, cómo está el comercio, cómo está el privado, cómo está la mayoría de la gente trabajando, y me parece que tenemos que mirar la mitad del vaso lleno, y después hay problemas de seguridad que los estamos abordando, me parece que el Secretario de Seguridad está haciendo un trabajo, hay problemas de tránsito que se están abordando, el Intendente planteó cambios en la cúpula de la policía y lo que ya es de público conocimiento, y me parece que se está llevando adelante un trabajo, necesitamos colaboración también, necesitamos colaboración de los padres, uno también, por ahí Cristina de esto puede decir lo mejor que yo, pero un año sin escuela también tiene consecuencias, los jóvenes no están contenidos donde tienen que estar, y eso tiene unas consecuencias directas y se ve reflejado en la calle, me parece que es todo un escenario muy muy complejo, muy difícil de llevar adelante, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y poder afrontarlo con creatividad, y digo con creatividad y pienso en la policía, que me parece que está haciendo un gran trabajo, y la gente me parece que lo tiene que valorar un poquito más, pero no es una defensa de la policía, la policía se defenderá sola, lo digo porque hay 30 motos y para ir a agarrar esas 30 motos que vemos alcoholemia, que vemos gente sin patente, que vemos menores, se tienen que vestir de civil y hacen todo un trabajo para llevar adelante, para agarrar motos, que las motos con ruido sabemos lo que pasa, de hecho, miren, les doy un ejemplo, hay un integrante en nuestro gabinete que tiene un hijo discapacitado, con autismo, perdón, y yo los invitaría a ver lo que pasa con ese nene con autismo cuando pasa una moto de esas, yo los invito a verlo, es tremendo, así que, digo, está todo el mundo trabajando, se está llevando adelante un trabajo, la creatividad que le pone la policía y control urbano para que esa situación sea un poco menos conflictiva, me parece que tenemos que respetar un poquito al resto, tener un poco más de sentido de pertenencia a las problemáticas que son de todos, porque el municipio hace una parte, ahora, si no es acompañada con la ciudadanía, es imposible llevar adelante. Camilo, otro tema que tocaste importante, digo, considerando la temporada que se viene, mucha gente aquí a nuestra ciudad, Salto creció muchísimo a nivel poblacional, tenemos, estamos lo suficientemente fuertes como para darle a toda la población agua. Bueno, acá el tema agua, en el 2015 teníamos una situación que apenas entramos a la gestión nos quedamos sin agua, pudimos hacer una cantidad de obras, pusimos en funcionamiento dos nuevos pozos, se saca agua del Puelche y del Pampeano, que son los dos acuíferos, ese agua se mezcla, tenemos una buena cantidad de agua y una buena calidad de agua, decidimos recuperar el agua, recuperar el agua, lo que trae aparejado es que haya más presión, que haya más presión, hace que los caños se rompen, porque son de un material que se llama Vesto Cemento, es un material que tiene 50, 60 años la cañería, así que vamos cambiando la cañería, al haber más gente este verano, yo no sé la cantidad de agua, si va a alcanzar o no, lo que sí se han hecho un montón de obras, ha sido un año especial, no se pudieron hacer todas las obras de todas las áreas que se ha podido, porque el COVID se ha llevado la mayoría de nuestras energías, y a nivel nacional y provincial pasó lo mismo, se ha roto un pozo de agua, se ha desmoronado, lo vamos a poner en funcionamiento, estamos hablando de una obra millonaria, pero la estamos llevando adelante, son todos problemas que lo vamos a abordar, ojalá que no haya ningún problema, ojalá que las zonas altas, Barrio Migliaro, pienso, y las zonas altas, porque las zonas bajas no tienen problema, las zonas altas no tengan los problemas de presión histórico, que los últimos años y los últimos veranos lo hemos podido solucionar, porque de manera intermitente se ha cortado el agua, esperemos que este año no tengamos esos problemas. Yo creo que el equipo de servicios sanitarios está a la altura de las circunstancias, y me parece que la oficina de obra pública está funcionando en pleno. Con respecto a un tema también importante que me han hecho llegar esta consulta, con respecto al basural, se hacen muchos trabajos con respecto a, bueno, a los puntos verdes, a saber reciclar, a la educación, al compromiso, ¿cómo están en este momento, en qué condiciones está el basural? ¿Por qué? Tenemos que recordar que es a cielo abierto, ¿esa es una preocupación o no? Más o menos, cuando uno, me parece que cuando uno habla de basura tiene que pensar qué hace uno, la basura no es del municipio, la basura es un problema mundial que muy pocos países lo han resuelto de manera total, el municipio tiene avanzada una política ambiental con un acondicionamiento, que en principio acondicionamos nuestra planta de residuos sólidos urbanos llevando al Siamse los residuos, hemos achicado la cantidad de basura, se ha enterrado esa basura de la mejor forma posible, la membrana que todos hablan la tiene Junín y muy pocos pueblos más, eso es muy difícil de llevar adelante. Me parece que pensar políticas ambientales son cambios de cultura y es pensar hacia futuro, es crear conciencia de los más jóvenes, por eso vamos a escuelas, a jardines de infantes, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, los puntos verdes están para eso, ahora arrancamos el Día Verde, que es una experiencia de 20 manzanas, para que vecinos y vecinas puedan separar la basura en origen y que cuando llega las 40 toneladas diarias que producimos de basura como saltences, llegan al planta reciclado, que antes, que cuando entramos a la gestión se separaba entre un 3 y un 5%, se recuperaba ese material y ahora estamos llegando a un 20%, en un momento tiene que ser un 100%. Ahora, para hacer un 100% de esa basura que recuperamos, o sea, de material reciclable que se recupera, es importante que nosotros generemos conciencia y que esas 20 manzanas del Día Verde se vayan extendiendo un poco más. Tenemos que extender que la basura es un problema colectivo y que si no la abordamos como tal, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil llevarlo adelante. También estamos iniciando acciones con las industrias, la semana que viene vamos a visitar algunas que nos van a ver, algunos las vamos a invitar también. Me parece que hay avanzado un trabajo ambiental donde son cambios culturales que son para pensarlos a 15 o 20 años. Las políticas ambientales no se ven de manera rápida ni tampoco mediana. Con respecto a las obras, por ejemplo, uno de los temas que también a veces nos llama un poquito la atención es, digo, se ha hablado de la Rebagliati, de la ruta, se ha hablado también del puente, ¿cómo están esas diferentes obras? Bueno, el puente es muy avanzado y vemos que también se ha hecho una obra para la contención de la tercera pileta para darle un poco de nivel que los últimos dos años había poca agua en las piletas del Baniario. La obra del puente Valentín Vergara va muy avanzada. Si todas las certificaciones de obra se dan en condiciones, tal vez en abril tengamos puente. Vamos a ver, esto yo no quiero poner fecha porque pasan cosas en el medio. Bueno, ahora el 15 de diciembre se licita la ruta de Arroyo Dulce y creo que Arroyo Dulce es alto porque de Arroyo Dulce a Pergamino ya está hecha. Con respecto a la Rebagliati vamos a tener novedades antes de fin de año, eso se va a dar también, fue un compromiso del Ministro Cato Podis y me parece que algo que está esperando mucha cantidad y la necesidad de gente es los lotes que vamos a sacar. Nosotros estamos trabajando desde el 2017 varias gestiones de obras públicas. Iniciamos en aquel momento con el Secretario de las Públicas, Luciano Zapata. Ahora lo continuamos con Antonella Vizani, se hizo un trabajo enorme donde todas las áreas administrativas de la Municipalidad y técnicas tuvieron que poner un granito de arena porque lo que significa hacer un loteo y la complejidad que tiene eso se va a ver reflejado yo creo que antes de fin de año y encontramos una política nacional de suelo para llevar adelante eso, que es el Procrear. Van a ser más de 276 lotes en cuotas que no es ni más ni menos que trabajar para que trabajar 3 años para que 276 familias jóvenes, trabajadoras y que no tengan vivienda puedan cumplir el sueño de la casa propia. O sea que 276 sueños se van a hacer realidad y me parece que es el motivo el motivo más importante que vamos a tener en la gestión por lo que significa acceder a un lote en cuotas en 48, en 60 estamos viendo pero va a ser en muchas cuotas y con eso le tuvimos que dar valor a la tierra darle valor a la tierra significa un montón de trabajo un montón de recursos y poner mucha energía en eso que yo creo que antes de fin de año vamos a tener novedades hubo cambios en el Ministerio de la Vivienda estaba la ex Ministra Bielsa ahora está el Ministro Jorge Ferraresi creo que hay que unar algunos criterios y vamos a firmar convenio específico y vamos a alargar a la venta de esos terrenos más baratos de los que están en el mercado porque está muy difícil comprar para que familias trabajadoras jóvenes puedan acceder a un lote de una vez por todas bueno eso es súper importante porque sabemos que la problemática habitacional no es solamente nuestra digo es de todo el país Camilo por último ¿qué se espera para este verano? digo se abre el camping vamos a tener temporada mucha gente en nuestra ciudad muchas piletas somos muchos hemos crecido ¿qué se espera? digo también con respecto al COVID porque también es una preocupación va a haber temporada turística vamos a recibir turistas probablemente gente se vaya de vacaciones yo creo que se va a ir menos gente de vacaciones de los que se van todos los veranos este es un pueblo donde creo que económicamente estamos muy bien pero creo que hay mucha gente que va a vacacionar acá lo que va a hacer que tengamos la gente de los vecinos de Salto y que recibamos algunos turistas también un turismo gasolero como lo llaman pero el camping va a estar abierto van a estar abiertos los hoteles hay protocolo para usar todo pero acá más allá de los protocolos y el bañario yo creo que en pleno los bares en pleno la gastronomía en pleno todo cuidándose las normas de cuidado ya las conocemos y con muy poquitas cosas que hagamos los contagios mirá como los como los hemos bajado recién charlaba con Mirna que ahora me parece que está hablando se escucha la planificación de abril de COVID de abril la pudimos llevar adelante y hoy se ven resultados son las acciones que tomó el municipio con la planificación que llevamos y el acompañamiento de la mayoría de la gente un montón de gente por ahí se cuidaba menos pero hoy lo vemos reflejado tenemos 33 casos activos tenemos una situación para aprovechar para llevarla adelante y para hacer aperturas para que la gente se siga cuidando y en paralelo a esa planificación tratamos de que la gente siga laburando porque la gente necesita laburar es salud más economía por ahí la educación es el punto más flojo nosotros hace unos cuantos días elevamos a la el intendente elevó a la ministra a la ministra de salud cuál era nuestra condición epidemiológica para que ellos se evalúen si somos de riesgo o no nosotros tenemos nuestra opinión pero no vamos a hacer otra cosa que no diga la provincia bueno vamos a la educación un poco para que nos cuentes un poco Cristina justamente qué se espera digo ahora se han habilitado los egresos eso ya nos enteramos ya sabemos que se pueden ingresar o por lo menos de alguna forma volver a las escuelas sabemos que es importante el reencuentro con sus profes con sus directivos qué se espera para este verano las escuelas cómo están específicamente digamos en términos edilicios bueno buenas tardes buenas tardes a todos en primer término celebrar que estamos acá en nuestra querida escuela de música en este día tan especial acompañados por todo este gran equipo del municipio de Salto y bueno la verdad es que tratando de generar acciones que inviten a lo que es que los jóvenes los niños las niñas puedan compartir momentos tan esperados por esta pandemia es decir que esta pandemia los involucró nos obligó a ser responsables a protegerlos a implementar desde los distintos lugares y sectores medidas de cuidado medidas de concientización y educación para que todos así como se dijo esto vino para llegar para quedarse bueno que todos tengamos la prevención de aprender a cuidarnos y a partir de ahora bueno empezar a abrir actividades y canales comunicacionales donde puedan compartir momentos de recreación culturales artísticos deportivos en grupo en conjunto esto tan esperado por los chicos que egresan que la verdad que fue un año atípico donde todos lamentamos esta situación pero que queremos y estamos trabajando en forma conjunta con jefatura distrital para que la provincia nos dé la autorización y podamos celebrar de alguna manera ese encuentro de fin de año con los niños y niñas que terminan su último año inicial primaria secundaria y algunos otros grupos que puedan realizar alguna actividad específica pero también el compromiso de nosotros de esta gestión de nuestro intendente y que yo siempre digo cuando empezó la pandemia que pensábamos que era un inicio muy breve y que bueno ya se preveía dentro del municipio junto con nuestros responsables que iba a ser iba a haber armar actividades donde no se paralizara lo que era la provisión y el acondicionamiento de los establecimientos educativos bueno en ese momento nuestro intendente junto con Camilo nos pidieron a los funcionarios y específicamente en educación que se trabajara y que las obras no se paralizaran porque era lo que estaba habilitado así que bueno trabajamos muy fuertemente con todo el equipo de directores del municipio y de todas las áreas apoyando todas las obras que se hicieron que fueron un montón que la verdad es que elevamos esta semana el resumen a Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y quedaron asombrados porque la verdad se hizo mucho se invirtió en lo que fue la cubierta de la Escuela San Martín en la Escuela Técnica se hizo la planta baja de la Escuela 2 ahora se va a hacer la planta alta de la Escuela 2 también todo el cambio de los pisos se trabajó con el pintando escuelas que sinceramente se acondicionaron 5 establecimientos educativos hoy estamos trabajando y casi finalizando la Escuela 501 se hicieron los baños del Centro Educativo Complementario una obra que era extremadamente necesaria pero seguimos teniendo obras y durante diciembre va a haber inicio de 5 obras pensamos en las escuelas urbanas como también en las escuelas rurales pensamos en las localidades vamos a estar trabajando como se anunció esta semana en la Escuela de Inés Indar y bueno la alegría enorme de que tenemos un jardín para el Barrio Balaco la construcción de un jardín que en un año se tiene que estar construido y se licitó la semana pasada y hay un oferente que concursó y que sinceramente nos llena de felicidad porque una comunidad que lo necesitaba una institución que funcionaba dentro de un comedor barrial y bueno la provincia pudo dar respuesta a eso el municipio pudo estar a la altura de las circunstancias de acompañar a todos los equipos directivos de los establecimientos educativos que se vieron muy afectados por esta situación porque sus cooperadoras no funcionaban no generaban recursos y bueno desde el municipio los acompañamos con material pedagógico didáctico con insumos tecnológicos con todas las necesidades que cada equipo directivo iba manifestando como así también cada obra que iba surgiendo y se fue realizando y desarrollando así que estamos muy contentos se ve el cambio ya estamos trabajando en la planificación 20-21 ya tenemos un bosquejo y un borrador de lo que va a ser infraestructura para el próximo año porque bueno las obras se planifican se proyectan así como se piensa una ciudad a largo plazo también se piensan las instituciones a largo plazo y nosotros tenemos que priorizar las condiciones de sanidad salubridad higiene condiciones dignas condiciones que inviten a nuestros niños a estar bien dentro de las escuelas bueno que es lo que más todos queremos nosotros los niños tienen que estar bien dentro de las instituciones Camilo me quedo con esto que dijiste falta que nos enamoremos más de nuestra de nuestra ciudad y yo te lo hago pregunta falta que nos enamoremos más es una expresión de deseo y no digo que no haya gente con mucho amor al pueblo y eso se nota y eso se nota me parece cuando en el trabajo que hacen las instituciones y me parece que en esa dinámica que existe de hace tantos años y que no tenemos que perder entre las industrias el comercio el municipio y el campo eso es vital para que nosotros entendamos que este es un pueblo que funciona con un montón de defectos como las gestiones tienen defectos que la tierra que el asfalto digo eso pasa en todas partes del mundo no solamente acá pero acá funciona y no porque estemos nosotros funciona porque me parece que hay un trabajo de muchos años y es lo que tenemos que valorar para valorar eso lo mejor que podemos hacer es colaborar con cosas muy chiquitas y me parece que enamorarse del pueblo es empezar a valorar todo lo que tenemos todo lo que llevamos adelante de que tenemos una tasa de desempleo relativamente baja en comparación a la región de que tenemos una tasa de inseguridad relativamente baja en comparación con la región y son un montón de cosas que es el trabajo de un montón de gente que hace que estemos todos los días un poco mejor empresarios comerciantes municipio el agro tan importante para el pueblo y pienso por ejemplo mientras había una crisis económica tan grande en el país entre el municipio Molino Fénix Bagley y Aca pudimos tener un clúster y eso no hay ni en Alemania digo son cosas muy chiquitas que se llevan adelante que por ahí la gente no los ve o la mayoría no los ve pero hace que este sea un pueblo tan próspero y tan lindo Camilo por último ¿cómo ves nuestra ciudad 2021-2022? es una pregunta difícil me parece que eso por ahí yo lo que voy a decir es un anhelo pero me parece que hay que tener los pies sobre la tierra y eso depende del comportamiento que tomemos nosotros cada uno como ciudadanos ahí ni el municipio ni las empresas ni el agro cada uno de manera individual que sepa cómo comportarse y de que me parece que tenemos que bajar un poco el nivel de tensión y conflictividad social y empezar a pensar qué le corresponde a cada uno para que Salto esté mejor por último esto sí te prometo que es el último se habla mucho tal vez de la cantidad de gente que hay en nuestra ciudad ¿hay gente de otro lado o hay gente nuestra o gente que viene bien digo a trabajar a crecer? bueno pero esto no es el pueblo que es hace 20 años pero no porque de manera azarosa digo este es un pueblo que a diferencia de otros pueblos ciudad te diría importa mano de obra acá entran a trabajar por día más de mil personas más de 400 camiones digo entre gente de Recife de Roja nosotros importamos mano de obra en estas industrias tenemos el orgullo de importar mano de obra mucha de esa gente se viene a vivir acá se viene a vivir acá porque hay trabajo digo este pueblo no es una isla y lo vimos en la pandemia cuando se cerraron los accesos que más de 400 camiones tenían que entrar por eso fuimos bastante prematuros y los levantamos a ese cierre de los accesos que hizo que se tarde un poco más en entrar el virus pero el virus iba a llegar nosotros lo sabíamos y lo hicieron todos los pueblos que sí claro lo que sí nosotros trabajamos para que la gente de Salto esté mejor y aquel que quiere vacacionar o que viene a trabajar a Salto piensa en un ingeniero de alguna industria de algún campo algún comerciante que entra algún viajante algún visitante médico quien entre a Salto quien entre a Salto quien entre a otra gente a trabajar que también esté bien y se siente cómodo y si eligen a Salto para trabajar es porque Salto tiene las posibilidades y brinda las posibilidades de estar mejor creo que hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y hay que saberlo valorar muchísimas gracias a vos gracias a usted gracias a todos Gracias.